En realidad el hombre con el hacha empezó una vez que vi esa figura que es este hombre con el hacha que tiene como 4 centímetros en posición de darle con el hacha algo y lo puse en el suelo, en el estudio y me di cuenta el espacio que cubría, que aunque sea tan chico ocupaba muchísimo espacio. Y entonces se me ocurrió esa idea de que empezaba a destruir cosas que se iban agrandando a medida que se alejaban.